de la misma forma vamos ahora a pasar a los fantasmas fantasmas e historias de los pueblos ¿no? ¿por qué? porque son temas que van de la mano ¿qué pasa con los fantasmas? obviamente un fantasma pues como que tiene mucho impacto cuando se ve un video o algo así el fantasma en un pueblito en un pueblo siempre se habla de seres que desaparecen fantasmas, brujas familiares ahorita vamos a hablar de eso más adelante pero primero fantasmas, seres ese tipo de cosas también los fantasmas es el ejemplo perfecto de un tulpa ¿no? cuando se ven que sí puede haber poterizantes que también son tulpas pero cuando se ve es la materialización de un ser ¿qué estoy tratando de decir con esto? los seres tulpa o sea los fantasmas son creados por nosotros mismos y si alguno de ustedes vio un tulpa que ustedes están seguros que no lo crearon porque es así es porque alguien más lo creyó o sea lo creó ajá y lo creyó también y lo sintió y está ahí ese tulpa descarnados descarnados y está ahí el fantasma y ahora que ustedes lo vieron también lo están alimentando por ejemplo hablemos de una historia de un pueblo típica ¿no? hablamos de el señor del costal la llorona o la llorona el coco que son cuentos de aquí de Latinoamérica de México leyendas que son sumamente famosas y que todo el mundo conoce las brujas las brujas ¿no? también ese tipo de cosas de situaciones pues todos tenemos una imagen de ella ¿no? todos tenemos una imagen de ella y todos estamos alimentando la imagen de eso ¿no? un ser que se aparece hagamos un ejercicio ahorita que de hecho quiero hacer el ejercicio podemos hacerlo de una vez podemos hacerlo de una vez el ejercicio imaginemos a una niña 11 10 años 10 11 años una niña con un vestido blanco descalza la niña está descalza no es muy alta es chaparrita tiene una tez muy blanca probablemente de la época victoriana que fue asesinada que pum se nos apareció aquí y esta niña se aparece o se materializa aquí entonces hagamos el ejercicio todos de imaginarla quiero que la imaginan junto con junto conmigo y que todos los que estamos aquí y los que vean el video a posteriori del directo se la imaginan somos nueve ahorita somos nueve personas siete personas nueve contándonos nueve personas contándonos a nosotros y los que vendrán después en el video que se suba de esto quiero que todos imaginemos a esta niña repito diez once años no muy alta vestido negro cabello corto no que blanco perdón vestido blanco cabello corto negro tez muy blanca un así digo es blanco pero como de época victoriana como para dormir una bata para dormir descalza y se aparece aquí ¿no? quiero que hagamos el ejercicio de que todos la imaginemos con mucha fuerza bueno ahorita no va a pasar nada obviamente pero yo ya les estaré diciendo y al final les daré un adelanto del por qué este ejercicio pero al final es directo es lo que pasa en los pueblos si todo el pueblo habla de algo en específico que pasa a tales horas en esa curva vas a ver a una mujer y todo el mundo cree seguramente va a haber una mujer ahí y el chiquilín también está aquí también que se le imagine el chiquilín entonces podemos crear ese tipo de tulpas los fantasmas las historias en los pueblos usualmente que si se ven no digo que no que no sean reales solo digo que son tulpas son creados por nosotros mismos así es son creados por nuestras propias energías y de todo el pueblo ahora qué pasa cuando no solamente es un pueblo hablemos de la llorona son muchos pueblos y muchos lugares y cada vez se alimenta más más sí sí porque dicen no es que la llorona realmente era la malinche que estaba en tal lado y luego vas a Michoacán no la llorona es de aquí vas a otro lado no la llorona es de aquí y en todos lados es la llorona de todos lados es la llorona entonces es como que qué onda interesante como en todos todos la atribuyen esa claro de todos lados es la llorona de todos lados es muy interesante el tema de de la llorona ¿alguno de las historias de pueblo así que te sepas? pues la de la la de mi maestra de la de las brujas se la conté en el otro día ¿sótro bien? este por ejemplo no sé en las iglesias ¿no? también cuando no es que se parece tal y todos empiezan a creer que hoy también vamos a hablar de eso de las apariciones por ejemplo el tema de las iglesias ves que se da mucho esto de los desapareció la virgen ¿no? desapareció la virgen en tal iglesia y se ve y se ve y entonces es por toda la creencia los tulpas a un nivel religioso a un nivel católico de iglesia de imágenes son muy poderosas más poderosas que cualquier cosa ¿por qué? porque hay una fe encarnada así o sea brutal ante la imagen de la virgen de Jesucristo e incluso muchos los estigmas que le salen ¿no? a un ser pueden ser también el hombre sin cabeza claro claro la novia esta del velo este también dependen en Chiapas los nahuales estos que se exterronen jaguares todo eso los hechiceros pueden ser muchos tipos de tulpas también los duendes ¿no? el hecho de que tú creas que hay un duende en tu casa tú mismo puedes esconder las cosas puedes crear una energía que te esconda las cosas o sea es 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 muy interesante es muy interesante las brujas también podemos pero claro el tema de las brujas y los duendes es que hay cosas que no conocemos claro es que si te ponen si nos ponemos a segmentar realmente cada tema incluso los fantasmas todo eso se segmenta y si lo ves a fondo pues tiene lo suyo pero al final de cuentas yo creo que sí recae en un tulpa puede puede ser puede ser no digo que no existan pero pues puede ser el jinete y las cadenas sí el jinete y las cadenas es como el 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 hombre del costal que va escuchando este el perro el perro gigante también que es el perro del demonio un perro grande que escuchas ladrar y tienes que ocultarte bueno es una historia que yo me sabía muy interesante ah igual también cuando que se hizo muy viral creo que salió en internet sobre que si te tocan la puerta y son niños pidiendo ayuda no debes dejarlos pasar también se hizo muy viral y creo que fue por una historia también sí y si la gente lo veía y veían a los niños y tenían algo en los ojos sí sí por la por la por la esta está bien interesante pues claro pueden ser pueden ser tipos de tulpa pero claro las tulpas de las iglesias es muy interesante también por ejemplo hablemos de de los milagros ¿no? cuando hay un milagro por ejemplo alguien reza y a lo mejor no se cumple porque el hecho de que tú creas en Dios y que todas las personas del mundo crean en Dios pues no hace que digo la imagen de Dios se refuerza pero si tú le pides algo a esa imagen no te va a llegar nada pero si todas las personas le piden lo mismo para tu causa así ocurren los milagros atraes la el tulpa a nivel energético de ciertas cuestiones y pues puede llegar a curarte ¿no? por ejemplo del cáncer es un ejemplo la verdad es que no conozco ningún ejemplo de eso pero supongamos ¿no? son simples tulpas dejémoslo ahí el perro grande se le apareció un amigo de mi papá en la carretera es que es súper interesante qué interesante eso porque se dice que es el perro del demonio y que no sé qué siempre está relacionado eso ¿eh? ¿cómo se llamaba este el perro que cuidaba las puertas del inframundo? no recuerdo que de hecho sale representado en Harry Potter fluffy pero en Harry Potter el perro de tres cabezas que también es el perro es el perro de Hades es de los griegos realmente ahí dicen que es de la iglesia pero no no confundáis la iglesia lo retomó de los cuentos bueno de la sí de los cuentos de la mitología griega el perro de tres cabezas es el perro que custodia las puertas del inframundo y es el perro de Hades pero bueno la iglesia también dijo que hay un perro cuidando el infierno de los cuentos y es el perro de tres cabezas